Para partir conversando sobre la situación del canciller, el ministro Alamar en un momento de crisis migratoria estaba desaparecido, se preguntaba por él, recordemos que la crisis migratoria tiene que ver con las políticas que se impulsan no solamente en este gobierno, sino que en otros gobiernos también, pero partimos la editorial de hoy día conversando sobre el anuncio que hace un año hacía el canciller diciendo se acabó el chip libre a la migración sin embargo en el momento de mayor crisis, cuando todas las fuerzas políticas, incluyendo el presidente electo Gabriel Boric ha dicho que esto hay que detenerlo, el presidente, el ministro, perdón, ¿dónde estaba? el presidente de la ocasión, el ministro asumiendo su nuevo cargo en la Secretaría General Iberoamericana en España le sacaron una foto, no asumiendo, pero teniendo reuniones de trabajo, se supone que la asume en marzo ¿es una buena manera de despedir el cargo o no? Juan Enrique Gracias Lucía, es una vergüenza, esa es la verdad yo creo que la conducta del canciller Alamán deja bastante que desear y aquí me surgen un montón de preguntas lo primero es quién está pagando los pasajes o quién pagó los pasajes para que el canciller se fuera a España quién está pagando el alojamiento del canciller en Madrid está recibiendo viáticos, está de vacaciones el canciller está en uso de sus días administrativos o está efectivamente en el ejercicio de su cargo aprovechando el erario público para un trabajo que todavía no asume cuando tiene obligaciones, por cierto, constitucionales con el Estado de Chile respecto de la función de las relaciones exteriores por lo tanto, yo creo que esa es la primera cosa que sería bueno aclarar porque si efectivamente el canciller se encuentra en España en ejercicio de su cargo, no en sus vacaciones ni en sus días administrativos el Estado de Chile pagó el Estado de Chile pagó el pasaje le está pagando el alojamiento le está entregando plata para que coma, para que se compre un cafecito, etc. mientras desarrolla labores que no tienen ninguna relación con su deber constitucional de ser canciller de acuerdo al nombramiento del presidente de la República entonces yo diría que el canciller está en un tremendo problema esa es la verdad por lo tanto yo creo que lo más importante hoy en día es que se respondan esas preguntas para ver cómo se procede ante esta situación bastante vergonzosa se supone que está se supone que está